¡Suscríbete! Para todos mis hermanos y amigos, yo nací, sí Chau, bota tu maleta, Chau, por allá ¿Vas a ocupar esta? Y no me agradezcas, Chau, a mí, dame mis clientes Ya, si no nos vamos con la señorita Laura Falta selva Vamos a salir todos de este lado, ustedes atrás de Chau Miren este no sabiques y con ritmo Cuando conocí a Chau, me cayó muy mal Lo agarramos a Tabicasos, pero aún así no se murió ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues primero que nada, gracias por habernos invitado a formar parte de este video Bueno, saben que las puertas en la televisión están abiertas Y pues también gracias por considerarnos tus amigos Espero que tu video sea un éxito Que Dios te bendiga mucho y síganos esfuerzando ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, quiero agradecer por habernos invitado a este video, y pues muchas bendiciones para Cheo, y pues que el video sea de mucha bendición y, pues te damos gracias por habernos invitado a tu video, y que Dios te bendiga y que le vaya bien a tu video, y que sigas triunfando y sabes que estamos aquí para lo que sea. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hoy reunirnos. Nos fuimos muy contentos haciendo algo para el Señor. Yo creo que verdaderamente te agradezco. Hoy gracias a Dios por tu vida. Hoy gracias a Dios porque te conocimos y tu carrera está progresando. Tu ministerio está creciendo, gracias a Dios. Y pues gracias por haberme invitado al cerro. Gracias por haberme invitado a tu videoclip y pues espero sea de mucho éxito para tu carrera. Sea de mucha bendición para aquellas personas que lo van a escuchar. Y pues como dice tu Rola, porque en todo tiempo ama al amigo porque es como una hermana en tiempo de angustia. Saludos. Gracias. 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 Gracias.